Hola, en esta presentación hablaremos al respecto de los generadores de trayectorias utilizados en robótica. Los objetivos de la presentación son por un lado hablaros de los diferentes tipos de generadores de trayectoria, los más comunes utilizados en robótica y en concreto hablaremos de los tipos de trayectorias trapezoidal, perfil ns, de perfil ns con la saturación y la trayectoria polinomial. Hablaremos al respecto también de sus ventajas y desventajas de cada uno de este tipo de trayectorias. Bien, el objetivo del generador de trayectorias es en realidad calcular una trayectoria expresada a lo largo del tiempo para poder definir un movimiento del robot de forma que se pueda mover desde una configuración y de inicio a una configuración destino determinada. La trayectoria debe ser físicamente realizable y por lo general le pediremos que sea suave. En el caso de los robots que tienen más de una articulación, el generador de trayectorias suele tratar de coordinar los diferentes ejes, si bien la forma la que vamos a ver aquí en esta presentación los trataremos para el problema de una sola articulación. El objetivo en definitiva es que para cada instante de tiempo debemos de proporcionar diferentes valores de referencia tanto para la posición, para la velocidad como para la aceleración expresados o evaluables a lo largo del tiempo. Principalmente tenemos diferentes tipos de, o cuatro tipos de trayectorias que vamos a analizar. La trayectoria trapecial que viene, su nombre viene dado porque tiene un perfil trapecial en la velocidad, dispone de cambios bruscos en la aceleración y por tanto no es tan suave como como otras. Vale, pero sin embargo es la más rápida de todas ellas y se define con tan solo tres fases, la fase de aceleración, la fase de velocidad constante y la fase de aceleración. Por otro lado tenemos la trayectoria en perfil en S que el nombre lo coge por el, la forma que tiene el perfil de velocidad precisamente durante la fase de aceleración. Vale, en este caso lo que se hace es que se suavizan los cambios los cambios de aceleración no son tan bruscos y esto provoca precisamente este perfil en S en la velocidad y dispone de cinco fases como veremos. Después tenemos el perfil en S parcial o saturado que es una trayectoria como la del perfil en S pero más suave todavía en la que la aceleración máxima se mantendrá durante un cierto intervalo de tiempo y esto hace que al final también el perfil de de la velocidad sea incluso más suavizado y se calcula en siete fases como veremos. Y por otro lado tenemos las trayectorias polinomiales en cuyo caso pues bueno se trata de una trayectoria definida con un polinomio de un orden arbitrario que queramos pero lógicamente cuando más orden tengamos pues más flexible será la trayectoria de poder establecer diferentes condiciones de contorno como por ejemplo pues la posición inicial y final lógicamente la velocidad inicial y final, aceleraciones o velocidades máximas, en fin, varias cuestiones. Bien, la trayectoria trapezoidal como podéis observar aquí os muestro el perfil que tiene tanto lo que sería la aceleración, la velocidad y la posición, ¿vale? En el perfil de la aceleración lo que se hace es que se acelera de forma constante hasta un cierto intervalo t1, después se mantiene una aceleración nula, es decir, no se cambiará la velocidad y después se decelera, esto provoca precisamente que el perfil de la velocidad como podéis ver alcance, bueno pues una cierta velocidad que será la máxima que tenga el robot, después durante los instantes t1 y t2 la velocidad se mantendrá constante y después al decelerar la velocidad volverá a bajar a cero. Y bueno pues nuestro objetivo es diseñar una trayectoria para conocer cuáles son los valores de t1 y t2 que hagan que partamos de la posición q0 y podamos alcanzar la posición qt es en un tiempo determinado t, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues mirad, esto es sencillo porque la primera, el cálculo del t1 es fácil de conocer, si alcanzamos o estamos yendo a velocidad máxima, entonces la velocidad en este instante de tiempo en t1, como podéis ver, durante todo este instante de tiempo es una trayectoria rectilínea y por tanto la velocidad en t1 que si hemos alcanzado la velocidad máxima será v max dividido entre a max, ¿de acuerdo? Según la expresión del movimiento uniformemente acelerado, ¿vale? Entonces después vemos que el desplazamiento o el incremento que debemos de realizar entre los instantes t1 y t2, este incremento en posición le hemos llamado s, ¿de acuerdo? Entonces si conocemos t1 también podremos conocer cuál es el valor que incrementa la variable articular hasta que alcance t1 y este mismo valor es por ser, por tratarse de una, de un perfil simétrico, el mismo valor que necesitamos para decelerar al final y por tanto la diferencia entre qt menos q0 tendrá que ser precisamente dos veces el incremento de este que veis aquí y por tanto el incremento será v max al cuadrado dividido entre dos a max y al final el resultado es que s es qt menos q0 menos v max al cuadrado partido a max. Bien, bueno pues una vez conocimos conocemos s y conocemos t1 también podremos conocer en este caso t2 despejando en este caso obteniendo el valor s dividiendo entre v max como estamos yendo a una velocidad constante durante todo ese periodo y le sumamos el tiempo t1 y con eso obtendríamos los valores de t1 y t2 que nos hacen falta para nuestra trayectoria. Bien, aquí la forma de implementarlo simplemente, bueno pues tenemos que implementar el perfil de aceleración que no es más que esta función a trozos que veis aquí lógicamente en la que si el tiempo es menor que t1 estaremos aplicando una aceleración máxima, si el tiempo está entre t1 y t2 estaríamos en aceleración cero y si el tiempo es menor que a max en este caso lo que haremos será aplicar una aceleración máxima. Bien, las trayectorias correspondientes a las expresiones correspondientes para la velocidad y la aceleración surge lógicamente de integrar esta expresión de la aceleración que habéis visto. Bien, aquí vemos un ejemplo en el que los datos de nuestro problema son que partimos de una posición cero y queremos alcanzar una posición de veinte grados por ejemplo con una velocidad máxima en este caso de dos grados por segundo y una aceleración máxima de un grado segundo cuadrado. Vale, bueno pues si aplicamos las las fórmulas en las expresiones que hemos visto anteriormente vemos que t1 sería dos, t2 sería diez segundos en este caso con lo que vemos que conmutamos en los instantes dos y diez y el total del tiempo de la trayectoria sería t, que serían doce segundos, de acuerdo, y como podéis apreciar pues bueno pues tenemos precisamente el perfil trapezoidal que buscábamos. Por otro lado tenemos la trayectoria en S que es una trayectoria que tiene una aceleración que varía a lo largo del tiempo, de acuerdo, de forma que bueno pues tenemos un primer instante de tiempo en el que alcanzaríamos la aceleración máxima, después deceleraríamos para ir hasta velocidad nula en el instante t2 y después entraríamos en una tercera fase en la que iríamos en realidad a aceleración nula por tanto a velocidad constante hasta el instante t3 y de nuevo repetiríamos el proceso para el instante t4 y el instante t final, de acuerdo. Bien, bueno pues en el primero de los instantes de tiempo la aceleración cambia de forma lineal, de forma que lo que tenemos, lo que se mantiene constante en realidad es el jerk, que es la derivada de la aceleración y que es una pendiente, de acuerdo, este jerk dependerá en este caso ya que queremos alcanzar en este instante de tiempo t1 justo, alcanzaremos la mitad de la velocidad máxima, de acuerdo, pues entonces en este instante de tiempo conocemos que la aceleración de t1 tiene que ser igual a la aceleración máxima y la velocidad en t1 tiene que ser igual a la mitad de la velocidad máxima. Bien, pues a partir esta información y sabiendo que se trata de un movimiento de aceleración que varía de forma lineal en el tiempo, podemos obtener las expresiones para la aceleración y para la velocidad y de aquí despejaríamos el valor del jerk máximo que es la variable jmax, de acuerdo, de aquí saldría esta expresión que es esta pendiente que veis aquí y sale de la relación de la aceleración máxima al cuadrado dividido entre la velocidad máxima. También de aquí podremos conocer cuál será el tiempo uno, que no es más que justamente, claro, conociendo que, bueno pues estamos yendo a una veloz, a un jerk determinado, bueno pues y que en el instante t1 la aceleración tiene que ser a max, bueno pues de aquí despejaremos a max dividido entre j max y sale que t1 tiene que ser v max dividido entre a max. Bien, de nuevo también durante esta etapa en la t1 la posición aumentará una pequeña cantidad, la velocidad en este caso hemos dicho que valdrá o deber ser justo v max entre dos y después tenemos que t2 es justamente el doble de t1 porque es simétrico en el perfil de aceleración, de acuerdo. Bien, de igual forma podremos calcular cuál es el valor de la posición que aumenta o que necesitamos para en el instante t2 y eso se lo quitaremos dos veces al valor final o a la diferencia entre qt menos q0 y eso es lo que obtenemos como distancia a recorrer en el tramo intermedio en el que la velocidad se mantiene constante que es s, de acuerdo, una vez conocemos s dado que vamos a velocidad máxima podemos conocer también el instante t3 que sale de s max, perdón, s dividido entre v max más el instante t1 en este caso y también a partir de aquí podremos conocer los instantes t4 y t. Bien, el perfil de aceleración de este tipo de trayectoria en s corresponde a la función a trozos que veis aquí, en el que bueno tenemos la primera etapa en la que vamos con una aceleración que varía linealmente en función del gear máximo a lo largo del tiempo, después tenemos que la aceleración va decreciendo hasta llegar a cero cuando t es igual a t2, vale, esto es entre el intervalo entre en el que t esta es menor que mayor que t1 y menor que t2, después tenemos una fase en la que la aceleración es cero, después tenemos una fase en la que de nuevo la aceleración en este caso sería negativa, esto sería hasta el instante, desde el instante t3 hasta el instante t4 y después tendríamos una fase en la que la aceleración sigue siendo negativa pero que va yendo hacia cero cuando el tiempo es mayor que t4 y de nuevo pues podríamos obtener los valores de las velocidades y las posiciones integrando esta expresión a lo largo del tiempo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos como por ejemplo de los datos de nuestro problema tenemos que queremos ir de nuevo exactamente a la misma, desde la misma posición inicial a final que hemos visto anteriormente, desde cero a veinte grados tenemos la misma velocidad máxima y la misma aceleración máxima, en este caso sale que la solución es un medio en cuanto al jerk que es precisamente la pendiente que es necesaria que tenemos que aplicar para que en dos segundos que es el instante t1 alcancemos la aceleración máxima, a partir de aquí resolveremos también el valor del instante t2 y después las siguientes etapas como hemos estado viendo calcularemos los valores de los instantes t3 y t4, dando un total de tiempo de la trayectoria de catorce segundos que es algo ligeramente superior, dos segundos superior a la trayectoria anterior que hemos visto. Bien, la trayectoria en ese parcial es algo un poquito más complicada de calcular, vale, se resuelve también, en este caso se resuelven siete etapas, como veis en este caso lo que tiene es un perfil trapezoidal en la propia aceleración, lo que provoca que el perfil de la velocidad sea una trayectoria en ese pero más suave, vale. Bien, los cálculos de, para calcular en este caso los diferentes instantes de tiempo que es al fin y al cabo lo relevante, lo importante en este tipo de generadores de trayectorias, pues el valor de t1 se calcularía exactamente igual que hemos visto anteriormente, vale, el valor de t2 surge de saber que en el instante 2 la velocidad es igual a la velocidad máxima menos el valor que tenía la velocidad en el instante 1, porque es simétrico en la curva de la velocidad, bien y entonces a partir de las expresiones que obtenemos para lo que es la velocidad en el instante t2 y también sabemos que el instante t2 la velocidad, la aceleración tiene que ser a max, bueno pues a partir de estas relaciones podríamos despejar cuál es el valor de t2 que sale en este caso v max partido a max, vale, si hacéis los cálculos y la matemática os saldrá esto de aquí. Bien, a partir de ahí también podríamos en este caso conocer también el valor de t3 que surge una vez conocemos t1 y t2, de acuerdo, entonces una vez conocemos esto también conoceremos cuál es el intervalo o el tiempo el desplazamiento mínimo necesario hasta alcanzar el tiempo t3 que necesita la posición y ese mismo valor se lo restaremos también para a la diferencia entre qt menos q0, dando o obteniendo el desplazamiento s, al igual que antes, de acuerdo, una vez conocemos ese podremos conocer el instante de tiempo t4 que surge de dividirse entre la velocidad máxima, porque en ese tramo estamos yendo a velocidad máxima, más el instante t3, de acuerdo, y bueno pues a partir de ahí salen el resto de instantes de tiempo porque la curva es simétrica. Bien, pues el perfil de aceleración es de nuevo una función que se compone a partir de diferentes trozos de funciones, en la que bueno pues veis que tenemos los diferentes a las siete fases como os he estado mencionando anteriormente y también lógicamente a partir de este perfil de aceleración podríamos obtener los valores analíticos de velocidad y de posición, que lo mostró por simplicidad lógicamente. Bien, aquí en el ejemplo vemos como por ejemplo también de nuevo partiendo de q0 y tratando alcanzar la posición de 20 grados, de nuevo con la misma velocidad máxima y aceleración máxima, aquí la diferencia está que para este tipo de trayectorias el jerk máximo bien especificado, de acuerdo, y por tanto en este caso especificado o le hemos dado como dato que el jerk máximo sea uno y para esta solución en concreto pues nos sale que el tiempo de t1 tiene que ser en un segundo, después está hasta el segundo dos en aceleración máxima, después en el segundo tres está de nuevo con aceleración nula y así con hasta el instante diez que sería el tiempo t4, en el que está con una velocidad máxima y sale el resto del perfil de la trayectoria como podéis observar. Bien, otro tipo de trayectoria diferente sería la trayectoria polinomial, en este caso se trata de una trayectoria que se expresa mediante un polinomio de orden n, teniendo hasta n más un coeficientes a ajustar en este caso, el coeficiente a cero, el coeficiente a uno, así hasta el coeficiente a n, como veis la expresión para la posición es una expresión polinomial y que por tanto también podemos obtener sus expresiones a partir simplemente de la derivada de la velocidad y de la aceleración en este caso, de acuerdo, entonces se trata ahora de a partir de estas expresiones polinomiales aplicar unas ciertas condiciones de contorno que nos definirán exactamente cuáles son los valores de estos coeficientes de esta trayectoria polinomial. En concreto, por ejemplo, una solución muy típica sería el caso de la trayectoria polinomial cúbica, en el que tenemos tan sólo cuatro coeficientes a ajustar a cero, a uno, a dos y a tres, veis la expresión de la posición que es una expresión cúbica a lo largo del tiempo y la velocidad en este caso es una expresión cuadrática. Bien, pues sabemos que en este caso la expresión cuadrática tiene esta forma de parábola de parábola, perdón, y que bueno, pues sabemos que en su tiempo medio alcanzará el valor de velocidad máxima, que es lo que estamos expresando aquí. Bien, aquí podemos, por ejemplo, especificar si el tiempo t no nos viene dado, si queremos que alcance esta velocidad máxima, pues entonces obtendremos cuál es el intervalo, el tiempo t que necesita esta trayectoria para poder alcanzar esa velocidad máxima justo a la mitad del tiempo, de acuerdo. Eso es una de las primeras cosas que haríamos, sería simplemente es la diferencia entre qt menos q0, tres medios, dividido entre v max, que sale de resolver esa expresión que veis aquí de la velocidad en el instante t medios. Bien, una vez conocemos eso, también podemos aplicar diferentes condiciones de contorno, por ejemplo, que la posición en el instante cero tiene que ser igual a q0, y por tanto, si evaluamos q de t en el instante cero, eso es justamente el parámetro a cero, y por eso a cero vale q de cero, de acuerdo. También sabemos que q de t, queremos que sea q en el instante t sea q de t, y también queremos que en los instantes iniciales y finales, por eso lo da la parábola, la velocidad sea cero, de acuerdo. Entonces tenemos, en este caso, cuatro incógnitas, que serían los coeficientes, con cuatro ecuaciones, que despejamos y resolvemos los valores de los coeficientes de la trayectoria polinomial cúbica, como veis aquí, de acuerdo, una vez conocemos t, t podría haber venido dado también en cualquier caso, de acuerdo. Bien, pues aquí vemos el mismo ejemplo que antes, en el que vamos desde cero hasta los veinte grados de posición a una velocidad máxima, que sería el dato del problema, de dos grados por segundo. En este caso nos sale que la solución emplea quince segundos para poder alcanzar, en realidad son siete segundos y medio para poder alcanzar esa velocidad máxima de dos, con esta trayectoria polinomial cúbica, y bueno, veis los valores de las, de los coeficientes de la trayectoria polinomial cúbica, de acuerdo, como podéis apreciar la aceleración, al ser la segunda derivada de la cúbica, en realidad se trata de una deceleración constante, partiendo de una aceleración de cero con cinco, en este caso. Bien, y para acabar, os voy a hablar de las splines cúbicas naturales, que en realidad surgen de interpolar funciones cúbicas polinomiales, como hemos visto anteriormente, pero restringidas entre diferentes intervalos de tiempo, desde el t sub i al t sub i más uno, tendremos definidos un conjunto de curvas cúbicas, como veis aquí, desde definidas desde igual a cero hasta n menos uno, es decir, en total n curvas que tendremos que definir y que tenemos que ajustar sus parámetros a sub i, b sub i, c sub i y d sub i correspondientes. Cada una de estas curvas está definida, como digo, entre un intervalo de tiempo, por eso aparece aquí en la expresión polinomial cúbica, aparece la diferencia entre t menos t sub i. Bien, pues simplemente en este caso las splines cúbicas naturales lo que hacen es que definen una serie de condiciones de contorno que hacen, por un lado, que nos aseguremos que la curva interpola los puntos que nosotros le indiquemos a lo largo de diferentes intervalos de tiempo, es decir, los q sub i son datos del problema, al igual que los t sub i serán datos del problema, ¿de acuerdo? Entonces nosotros queremos que en determinados instantes de tiempo la curva pase por determinadas configuraciones, también querremos que en este caso las curvas, como son diferentes curvas, queremos garantizar una continuidad entre ellas y por tanto la curva en el instante final será igual a la curva siguiente en el instante inicial. Y también trataremos de garantizar una serie de condiciones de suavidad, de forma que, bueno, pues trataremos que en este caso las velocidades también sean continuas y que la aceleración inicial y final sean cero. Bien, pues una vez hemos aplicado todas estas condiciones podremos obtener los coeficientes correspondientes a estas splines cúbicas naturales. Bien, aquí vemos un ejemplo de una solución, en este caso partimos o indicamos que en el instante cero queremos que esté en cero, después que el instante de cinco segundos queremos que pase por diez grados, después en diez segundos queremos que pase por cero de nuevo, a los quince segundos queremos que pase por menos diez grados y a los veinte segundos de nuevo por cero grados. Bien, pues si resolvemos la spline cúbica natural obtendríamos estas cuatro curvas temporales que le he llamado q cero, q uno, q dos y q tres con los coeficientes que aquí veis, ¿de acuerdo? de forma que, bueno, pues se van definiendo a lo largo del tiempo cada una de estas trayectorias. Bien, pues en esta presentación he hablado al respecto de los generadores de trayectorias que se utilizan en robótica. Muchas gracias.